¡Vamos Marqués! ¡Vamos Marqués! ¡Vale Rillat! ¡Cámbialo! Vale David, está bien. ¡Decupé a Milo! ¡Ahí, brillad! ¡Ahí, brillad! ¡Ahí, brillad! ¡Ahí, brillad! ¡Ahí, brillad! ¡Ahí, brillad! ¡Vámonos! 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 ¡Mira el 3! ¡Mira el 3 David! ¡Mira el 3! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Mira! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale, David, pero se te va en el sitio! ¡David, recupera lo que te he dicho! ¡No, no! ¡Leo! ¡David, más! ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos David! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rosal! ¡Va! Más... ¿¡Más? ¡Nos se vena, miembros! ¡¡Vamos! Se riquen los rakanos, ¿tá? ¡¡No te rian Иго снимan! ¡No te rian Yeltsinel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, mется! ¡Venga, atento! ¡Venga, Jerusalem! ¡Atrita, Koca! Ojo! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Márquez! ¡Márquez! ¡Vamos, León! ¡Vamos, Álvaro! ¡Móvete la banda ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Inco! ¡Vamos, Marquez! ¡Aguanta, Marquez! ¡Aguanta, Marquez! ¡Aguanta, Marquez! ¡Aguanta! ¡Ale, Leo, vamos! ¡Marco, recuperame el sitio! ¡Marco, recuperame el sitio! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡S dadle aquí! ¡Margen! ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Ahorra... ¡Buenas! ¡Leo! ¡Arriba! 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 ¡Ya, ya! ¡Sube! 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 ¡Leo ya! ¡Meringa! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Márquez, márquez! ¡Márquez! 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 ¡Un poquito! ¡Ya! 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 ¡Márquez! 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 ¡Már ¡Sus! 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 ¡Es David! ¡David! ¡Aguanta! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Chuta! ¡Para! 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 ¡Pisos! Álvaro aquí Álvaro Moja, moja Más cerca, más cerca Más, al lado de Riyad Leo ¡Calma! ¡Mira a Márkel! ¡Mira a Márkel! Perfecto, Márkel, Márkel, vas, Márkel, vas Muy bien, muy bien, muy bien Está muy bien, Riyad, Márkel, Márkel Llegas tú siempre, Moja está más hacia arriba Llegas tú aquí, ¿vale? ¡Anás! ¡Leo, cerca! ¡Joder! ¡Blega! 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 ¡Gol! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Anás! ¡Bien! ¡Bien, Anás! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Tranquilo, Márquez! ¡Tranquilo! ¡Dale, Leo! ¡David! 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 ¡Vamos! 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 Hay que invitarle. Al Leo, al Leo hay que invitarle. Ahí, que juega hacia el lado. Díselo, díselo. Para la próxima. ¡Vamos, Natación! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Villad! ¡Villad! ¡Vamos, Leo! ¡Val! ¡Van! ¡Vas! ¡Vamos, Leo! ¡Ale, ah! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 Leo, Leo, aquí pegado a la bata pegado, pegado, que lanza a Markel, que busque a Markel ahi, pero, pero, pegale, eh, penalti a Leo, eh, Leo, Leo, el penalti, Leo Markel, Markel, al rechace, eh, si la para por él, eh ¡Daleo! 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 ¡Vamos, Markel! ¡Vamos, Markel! ¡Vamos, Markel, a portería, Markel! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! ¡Bien, abogada! Marquela atrás Marquela atrás Aguanta esa atrás Marquela atrás Marquela atrás Anás Atrás Monja Con el 10 Leo 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 Solo salta Leo Solo salta Leo al presión Anás quieto Solo salta Leo Marquela Atrás Ahí estás bien campeón Ahí, ahí, quieto Leo Vas Ya, ya Chuta Marquela 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 Ahí, muy bien Puerta ahora Puerta ahora Muy bien Marquela 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 ¡Gracias! ¡Gracias!